hola que los amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te en este vídeo tutorial te ayudará a abrir una cuenta de snatch ok o cómo registrarse en esta la aplicación voy a abrir y este acá nos va a aparecer el símbolo registrar entonces le vamos a dar en continuar le damos en permitir pedir y aquí vamos a colocar nuestro nombre y colocamos nuestro apellido le damos registrarse y aceptar acá vamos a colocar nuestra fecha de cumpleaños verdad vamos a seleccionar acá abajo vamos a colocarla y aquí la fecha de nacimiento y le vamos a dar en continuar luego este el nombre de usuario nos va a quedar de esta manera si ustedes quieren pueden cambiar el nombre de usuario pero yo lo voy a dejar así si quieren cambiarlo de allí donde dice cambiar mi nombre de usuario le vamos a dar en continuar luego vamos a colocar nuestra contraseña luego le vamos a dar en continuar esperamos que cargue unos segundos entonces acá esté en donde dice cuál es tu dirección de email colocar nuestro correo electrónico y le vamos a dar en continuar nos van a preguntar cuál es tu número de teléfono móvil y lo vamos a colocar luego le vamos a dar en continuar nos van a enviar un código de verificación por mensajes texto y cuando nos llegue lo vamos a proceder a dice código yo voy a leerlo y vamos a colocar el código y le vamos a automáticamente este acepta el código y le vamos a dar en con en saltar si ustedes no quieren agregar ningún amigo le dan en saltar llamar en activar vamos a dar en permitir 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 y ya estar registrado en snapchat